Y bueno chicos, nuevo vídeo, hoy vamos a ver, bueno, hoy el mismo día como siempre os he dicho, como ya os decía, voy a subir el resumen de todo el directo, excepto lo de los nuevos iconos, ya que los nuevos iconos pues se ha sabido durante ese directo y los habéis visto en miles de imágenes, pero vamos a tratar en este vídeo, ya sabéis, los nuevos caminantes. Ya he subido uno sobre los mejores SBCs que lo tenéis en el canal, así que corred a verlo si no lo habéis visto ya y recordad que si valoráis el trabajo después de haber estado hoy traduciendo toda la gala al español, toda entera, las dos horas y pico que ha durado, además me estoy currando este resumen para vosotros, así que si agradecéis, si sabéis valorar esto, dejad vuestro like y si no estáis suscritos, suscribíos chavales. Tenemos los nuevos caminantes, como salen las nuevas animaciones de los caminantes, ahí como veis salen dos pantallas brutales, en esta ocasión salía Cristiano Ronaldo y salían haciendo sus movimientos característicos, salía Griezmann haciendo su celebración característica, sale Cristiano haciendo el SUV. Y va a haber nuevos caminantes, ahora todas las cartas especiales, todos los Yves y tal, van a ser caminantes, como vemos aquí, Dele Alli, Yves de 84, sale caminando, también teníamos un caminante que era Asensio, la carta naranja, un Man of the Match, que también eran caminantes, así que esto es lo nuevo de todos los caminantes, sé que es un vídeo corto, pero quiero hacer y resumirlo todo lo más breve para que lo entendáis lo mejor posible. Va a haber caminantes, sí, van a ser los mismos que el año pasado, los que más media tengan, todavía no han dicho sobre qué media o si va a haber caminantes exclusivos, como lo era por ejemplo Mictarian el año pasado, que no tenía media de más de 88 para ser caminante y salía, todavía no han dicho esos caminantes más o menos exclusivos, pero los de más de 88 sí que son caminantes y también ahora, todas las cartas especiales van a ser caminantes, chavales, ya sabéis. Si os ha servido esta información, no olvidéis darle un me gusta, dejarme esa suscripción, suscribiros para no perderos ningún vídeo de noticia y nos vemos ya mismo con un vídeo sobre las nuevas recompensas diarias que vamos a tener y semanales. Nos vemos ya mismo, chavales. ¡Adiós!